¡Cándalo! Todas las mías que te importan en la pizza Si tú me gustan, ¿eh? Cuando yo la vi Y si eso no me tiran en mí J.J.S.O.N. of PowerMix Audio Mix the world Música La locura, tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes nadie, vente pa' mi brazo caí Se siente en el aire, algo con Argentina No me sé de los dos años Está poderosa, vayas con la losa Vamos a las mujeres, pero tú eres otra cosa Super feliz, no es porque que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo la esposa Tienes el clover, clover, clover Miren en materia, decisión especial Tienes el clover, clover, clover Perdóname, yo no tenía que decir la cura Cura, 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 cura Cura, 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 cura Cura, 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 cura Te doy margen y le pinta hasta la esposa Cura, 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 cura Mam, pam, pam, mi mente me arriñando, pam, 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 si me dejes que la corra, le doy pam, pam, belleza redonda, la otra pala de mi patino, si te remama mal, nena envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan las calles, como tú te llamas, ve donde tú eres, llame el número para estar contigo, este tanque, tienes rojo, 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 que pareces una estrella, formando el otro loco, tienes rojo, 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 que se calle, saludo a todos, cuando subes una foto, yo la vi, y es si esa mujer fuera mala a mí, quita, quita, quita que no�� burra, péndame que no tenia que te gritar. Dura, 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 oh, mi suave, ¡Uy! ¡Uy! Guacho Pongo ¡Gracura! ¡Eso es, güey! ¡Otra cosa tu mamá!